Marcova va a dar cumplimiento a una de las demandas importantes, principales que tenía la ciudad de Guadix. Era la realización de un acceso que es compatible peatural con bicicleta que uniríamos la recientemente ejecutada rotonda del hospital con el polígola Marcova. Este vial que se ha financiado con fondos propios es una inversión de 200.000 euros y creo que va a dar respuesta a esos vecinos que querían unir de forma peatural y a través de bicicleta lo que es desde el centro de Guadix, ya sabéis que hay un carril bici en la avenida María de Pineda. Lo continuamos con los accesos del hospital y los terminamos en el periodo de la Alborcoba. Era quizás de las cosas más importantes que queríamos hacer. Entendíamos que este acceso era muy necesario, lo demandaban las mismas industrias del polígono. Este acceso conecta con distintas ramblas y caminos de las fueras de Guadix. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento. Esta andadura no deja ser un poco complicada porque ha hecho falta informes sectoriales de la Confederación. Ya estoy viendo la pasarela allí detrás, bastante bonita. Ha hecho falta también informes sectoriales de carreteras, que puede parecer una abstención relativamente sencilla, pero no lo ha sido. Voy a repetir que va a ser un vial muy importante. Falta todavía el tema alumbrado, que llevará sobre unas 20 farolas. Con lo cual yo hoy estoy bastante contento. Yo espero que en un plazo de menos de un mes podamos dar ya, aunque ya se está utilizando, ¿no? Que pueda estar abierto de forma completa. También quería yo comentar, Jesús, y aprovechar que estáis vosotros los médicos que me decimos hoy aquí, Bueno, la actuación que hemos hecho también en el Parque de Vivero, que hemos sembrado 80 árboles. Y bueno, dentro de esos 80 árboles hemos sembrado, bueno, la intención es sembrar árboles frutales autóctonos de la zona. Ahora hemos sembrado 20 membrillos y también 20 higueras. Queremos sembrar también temas de almendros, melocotoneros, árboles un poco de, bueno, que llevan autóctonos de aquí, de nuestro territorio. Bueno, además en el vivero hemos acondicionado todo el riego, que está bastante teorelado. Estamos también con la resiembla de plantas aromáticas. Yo creo que también estamos haciendo, bueno, una actuación importante en recuperar también aquella zona también tan querida por los ciudadanos de Bolí. Hoy está enhorabuena, Jesús. Y bueno, y ya está. Muy bien, muchas gracias a los medios por estar aquí. Gracias también a mis compañeros de gobierno. Porque ya estamos en la época de rendir cuentas. Estamos en la época de cuando nosotros nos presentamos a unas elecciones, llevábamos una serie de compromisos, tanto nuestro socio de gobierno de Ciudadanos como el Partido Popular. Y la verdad es que hoy, efectivamente, Joaquín, yo creo que hoy es un día muy importante para, fundamentalmente, para la ciudadanía de Guadix, ¿no? Porque al final nuestro trabajo siempre tiene que ir encaminado y redunda en beneficio de, o facilitarle la vida a los vecinos y las vecinas de Guadix. Esta parte de la ciudad, desde la rotonda de Azulejo-Guadix hasta esta parte, pero es una parte prácticamente olvidada de la ciudad. Además, una parte quizás de las más transitadas de la ciudad y de las más utilizadas por los ciudadanos de Guadix. Hemos finalizado ya la fase de la avenida Mariana Pineda hasta la conexión del hospital. Y quedaba continuar con los compromisos que adquirimos, que fueron fundamentalmente dos. Cuando nosotros vinimos al polígono, nosotros nos comprometíamos a hacer dos actuaciones fundamentales. Una, un carril de conexión desde la avenida hasta el polígono para que todos los trabajadores o usuarios que utilizan el polígono pudiesen venir con seguridad, ¿eh?, con seguridad al polígono y venir andando y hoy es una realidad. Aunque todavía no está finalizado la parte de lo que es la pasarela que corresponde a la zona del puente, pero que como dice mi compañero, en breves días estará todo finalizado. Y además con su alumbrado, alumbrado público también, para garantizar la seguridad de los viandantes. Y la segunda actuación que nos comprometimos con el polígono fue el cercado perimetral del polígono para hacer solamente una puerta de entrada desde el punto de vista rodado al mismo. Y esa actuación ya tenemos la memoria y el proyecto preparado. Estamos pendientes de una autorización de confederación nada más y en el momento que esa confederación la tengamos, pues cumpliremos, que para eso estamos aquí, para cumplir con la ciudadanía, con los compromisos que adquirimos en la ejecución de este vallado perimetral. Por tanto, como ha dicho mi compañero, una actuación de aproximadamente 200.000 euros, 200.000 euros este vial de conexión, financiado fundamentalmente por fondos municipales, en definitiva por la aportación de los vecinos y de las vecinas de Guadix, y que esperemos que próximamente podamos estar aquí ya inaugurando esta actuación. También me gustaría dar cuenta que esta mañana, en Junta de Gobierno Local, ya hemos aprobado el expediente de contratación para cambiar el parqué del pabellón José Manuel Ruiz. Una actuación también muy necesaria en este pabellón, de aproximadamente 200.000 euros, donde la Junta de Andalucía, mediante una subvención de 120.000 euros y una aportación municipal de 80.000 euros, completamos este proyecto. Si Dios quiere y no pasa nada, hoy mismo se quedará ya este expediente de contratación subido a la plataforma de contratación del Estado, y próximamente, aproximadamente en 20 días, podríamos estar dispuestos a abrir las plicas para proceder a la adjudicación y acto seguido realizar la ejecución de la misma. En definitiva, agradecer a todos mis compañeros presentes aquí y otros que no están aquí, el trabajo que están haciendo, porque en definitiva, nosotros, nuestro compromiso estaba claro, y era responder a las necesidades que tenían nuestros vecinos y nuestras vecinas, y para eso estamos aquí, para dar cuenta de todos esos compromisos y de la ejecución de los mismos. Si tenéis alguna cuestión, algún...